La famosa exalutna de la academia que ha tenido que pasar por difíciles momentos desde que su hija estaba por nacer, sigue enfrentándose a desgarradores momentos con tan solo 5 días de lucha. Durante el pasado miércoles, Gwendoly Ayala tomó la decisión de bautizar a su pequeña hija que se encuentra en el área de terapia intensiva, pues ante las dificultades juntas han pasado, lo mejor era ponerla en manos de Dios. Es justo a través de su cuenta de Instagram donde la ex participante de Tevi Azteca mantiene al tanto a sus seguidores a tal grado de compartirles las fotografías donde plasmó la pequeña ceremonia que realizó con incondicional amor. Hoy bautizamos a nuestra Hannah, les presentamos a Dios a nuestra pequeña niña con toda la fe de que él nos ayuda a sanarla. Que esté escuchando mis súplicas y las oraciones de tanta gente que se ha unido en estos momentos difíciles, destacó Gwendoly. Mientras que sus colegas, amigos y fans y demás usuarios de internet no han parado de aparecer en la caja de comentarios donde muestran su apoyo hacia ella con cadenas de oración para la sanación y que todo este cuadro cambie para bien. Ya contamos con nuestro sitio web. Visita el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.